Bueno, pues todos te preguntan ¿Dónde quedó World of the Claims? Pues aquí te presentes Pues esta vez le vengo a traer un nuevo video Y es un preguntas y respuestas NUMERO 5 Esta vez me vengo acompañado No vengo solo esta vez Como siempre, cada preguntas y respuestas siempre me vengo acompañado Pero esta vez vengo con Luis, ¿tusiste? Papa, compañero, madre mía Este vaso me estresa mucho cuando jugábamos El MTA y todo Y pues, vamos Bueno, queda otra persona que se dijera No, no, ¿por qué no lo presentaste? Quería que apareciera Ay, sí Bueno, tú No lo conoces Pero quería presentarte No sé, listo tarde Vamos a tener que esperarnos un buen rato Porque la verdad Espera hasta que llegue Porque ya Seguí Es más, lo van a traer a base de De correo electrónico Porque la verdad no quiero No sé, no sé Va a venir una caja ahorita No sé Ya, vamos a las preguntas Ya, llevo más de media hora ¿Por qué te gusta hacer preguntas? Y respuestas Bueno Una cosa le gusta Me gusta hacer preguntas y respuestas Porque Algunos quieren saber Un poquito acerca más de mí Y los quieren saber de mi vida Así que por eso me gusta hacerlo Y aparte ya llevo 5 videos con este Así que Wow, nunca había hecho tantos 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 Con este número 5 Tengo tu perra ahí En el lado hacha Siguiente pregunta ¿Qué te gustan los ¿Qué? La verdad no gustan los hombres Todos Me gustan las mujeres Con buen cuerpo Bueno, eso no tenía que decirlo así que Siguiente pregunta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te gusta subir videos? Es muy bonita Eh wey, ¿sabes qué horas son? Eh... No Ya casi terminamos el video La verdad ¿A cuál idea? Preguntas y respuestas número 5 ¿Era hoy? ¿Era hoy? De más... De más de un guá Ah, es que no tengo prendidos los datos wey Perdóname wey Bueno, igual no te tengo que dar explicaciones Yo llegué y ya llegué aquí No que habías dicho en la canción que coges puro uber ¿Qué? No que habías dicho en la canción que coges puro uber No que habías dicho en un taxi wey en uber o algo ¿No te viniste nada? Aguéntate Igual a mi se me importa cabrón El pinche taxi está más barra que el uber Si wey Es que después de los pinche tres viajes ya vale verga Ok Pero o sea ¿Por qué dijiste llegar tan tarde? Dijiste que la pedra... O sea que te fuiste a un bar En Chile no me acordé wey ya Ya no se puede confiar en nadie Ya, ya, siguiente Ya, empezamos con las preguntas Otra vez Preguntas Preguntas ¿Qué? Estas pinches preguntas ¿Por qué no te vienes a hacer un gameplay en Chile? Porque esto todavía no quiero contestar porque... Porque soy pobre Bueno No quiero tocar el tema Ah, pero una cosa Una cosa Estoy cagando ya sé que no tienes confesada Nos preguntan ¿Te has masturbado? ¿Te has masturbado? No digas que no porque eres hombre Eh... Eh... Eso es privado Me le miran la pinche carita de Mastobador No mames Me le miran como que... Espérate Pues yo... Pues si soy hombre, obviamente... Se lo subo Si... Si... Cada rato A ver quién te lo preguntó El Chuchuy El Chuchuy El Chuchuy El Chuchuy ¿Tú lo conoces la otra? Ese que... Ese que fue de fútbol El que... Ah... Este imbécil Ah, ok, ok, ok ¿Y a qué me acuerdo, güey? No mames ¿Qué andas haciendo? Preguntando este tipo de cosas, cabrón Se está viendo que este cabrón tiene la cara granienta El otro también tiene cara de... ¿Granienta? Pues si ya pasé la pubertad ¿Qué te pasa? Usted ya es madurez Creo yo Ya te quiero pensar Espera, cabrón Hagamos la paz En primera ¿Por qué me quieres... Echar el tambor? La verdad no sé Pero... Ya ves nomás ¿Por qué te te pinche hincha un ovario? No mames Ah, tranquilízate Si no es así Me vas a dar una razón ¿De qué o qué? Ya acá ya te bebemos las paces ¿Por qué? Porque se me pega Puta gana Ah, o sea también eres pu... Sí Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya hicimos las paces, güey Ya me la mamá a gusto, güey Ya no dije nada ¿Qué estás hablando? ¡Ay, qué lindo! Qué romántico Ya, ya Cuidado por tomar un beso de las paces que quise No, no ¿Por qué te gusta tu amigo Joaquín? ¡Ay, no! ¡Dile, güey! La verdad No, no me gusta Justamente estaba un día grabando Una serie Desde la nada Me empezó a hablar Pero... Pero bien grosero Así nació, no sé Y nuestra familia Mi familia Todos los que conozco, mis hermanos Son normales O sea Este Lo viene recogiendo De... ¿Cómo se dice? Una reorganización Se llama Mundo de la belleza Y no sé Si viene Del mundo de la belleza ¿Por qué no está gentil? Es más diosero Que escorpión dorado Y galaxia juntos La verdad Viene del mundo de la belleza Y no sé dónde sacan las palabras ¡Oye, güey! ¡Mande! ¡Se te acabó el té! ¿Estamos sin ti? Pues... Alguien se lo debió haber acabado Ni fui yo, güey ¿Entonces para qué preguntas si se acabó? ¡Para que hagas más! Pero... Pero ya no tenemos dinero Dice que te lo chingo un parco Nos pregunta alguien ¿Cuándo volverás? Pronto volveré, te lo juro Que te muera... Joaquín Siniciato ¿Cuál es tu serie favorita y película? Bueno, mi serie favorita Es la de The Flash Ahorita estoy esperando La cuarta temporada Que va saliendo en octubre La esperan ustedes también Se la recomiendo Y mi película favorita puede ser... ¿Cuál es tu serie favorita primero? De Washington De Washington De Washington ¿Y tú, Joaquín? Eh, The X-Videos No, no, perdón Es la de... La de... ¿Bubbles Ponca? ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita puede considerarse como... De Avengers O la de Spiderman Pero más posibilidad Que es la de... El hombre araño Siete preguntas ¿Me quieres a un men? ¿Quién te lo pregunto a Washington? Primero que nada Un pinche saludo a Santiago Salazar En donde pinche quiera que esté En segunda ¿Lo conoces? Sí En tercera ¿Lo quieres? Sí Cuarta ¿Te casarías con él? No Entonces no lo quieres No Pero... Pero... Sí Pero no me voy a casar con él ¿Dónde está el anillo? Pero no me voy a casar con él Yo le pongo el velo No, pero es que no me voy a casar con él Siguiente pregunta Hijo Prenden fuego Prenden fuego Creo yo Pero... Si... ¿Por qué vues ponca? Prenden fuego Y... Toman agua Bajo del... Estamos hablando de la caricatura más fumada de todo el universo ¿Por qué crees que te me gusta la serie? Me quedé bien pelón ¿Cuándo jugarás Crash Royale con tus suscriptores? La verdad es cuando me pongas tanto de los videos Eh... Se podría decir Para grabar con ustedes, ¿no? No sé Díganos en los comentarios si quieren grabar con la rueda ¡Ah! ¡Regresó! ¡Regresó el nivel 1! Soy nivel 9 Voy por el 10 ¡Ah no mames! ¡Diferencia! ¡Pum! Era tu güey Era tu güey Ey, eres tu b*** Madafaka Madafaka, real nigga Madafaka, n*** B*** ¡Gia! ¡Gia, you! ¡You madafaka! ¿Cuándo dejarás de ser negro? Jejeje ¿Cuando te dejen de dar placer, carnet? Ah, wey, wey walking Are you walking Are you walking? ¿Eres gay? Ya, siguiente Porca existe el porca ¿Pero qué? Dios y los amas La respuesta está ¡Acho! La respuesta está... ¡Acho! La respuesta está en... ¡Acho! Siguiente pregunta Quiero el iPhone negro Yo también lo quise, yo también lo quise ganar ¿Por qué todos quieren los negros al chile? ¿Qué tienen contra los blancos? Es porque somos guay... Si hace, lo hace, salvo, te salva Yo creo, ¿no? ¡Michis de tergentes culeros! ¿Por qué no cambias tu nombre a solo Teclean? Bueno, eso es... no sé, la verdad Tal vez Teclean suena así, me dice Teclean la verdad, Teclean Vas a empezar a decirlo ¡Bromatón! 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 Bueno, pues, preguntamos... Pero, ¿quién te pregunta? ¡Bromatón! ¡Bromatón! Pero, ¿quién te acabaste? Ya te acabaste A ver, yo te tengo una pregunta para ti Ah, bueno, Joaquín no lo hace Ok, para los tres más, para este petebo Porque casi no hablo PINCHES LESDES No, perro Bueno, Joaquín, haz la pregunta Si un suicida se suicida ¿Es un suicida más o un suicida menos? Un suicida menos ¿Cuál que se mataría? ¿O qué? Bye Vamos a mandar saludos a Jesús Ochoa A Noemi Murillo Daphne Contreras Daphne, ésele Damián Aarón Un saludo para Damián Araña Araña, araña, araña Araya Ésele a mi cuerpo, araña Ah, no, perdón Damián Aarón Ayala Perdón, no me sé casi los nombres PINCHES LESDES Un saludo para Beth Frient de Alondra Méndez Un saludo para Martín Vegas Saludos Para el Martín Vegas Un saludo, Joaquín Un saludo para ese cabrón que siempre me hace preguntar A ver, la neta están bien chistosas, pero siempre me dan ganas de... ¡Ajá! ¡PINCHES LESDES CULERO! Ok, un saludo para Laura Gutiérrez Y un saludo para Kevin Jovan No mames, la dejo como el sol a ver Bueno chicos, vamos a hacer una meta de likes Aunque no estoy hecho para hacer una meta Unos 15 likes, es mínimo Y me hace mucho hoy No, mejor 20 He llegado a 30 y tanto, pero esto no sé por qué Estos son los bots que estabas ahorita, ahorita Ya se caducaron 10 likes, 10 likes 10 likes Y por favor denle like a mi foto de Instagram Que te voy a aparecer aquí, a un lado del Twitter Aquí en medio, aquí Por aquí Y pues, yo fui Werthe Klan ¡Y a los guayentos que encheamos! Y pues, nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!